Pal hermosa, maestrita, Lucía. ¿Quién escribió esto? Nadie, pues yo mismo. ¿Tú me hiciste una canción? Pues ahí está, ahora que a la buena, pues ni la entiendes, o a la mejor ni te gusta. ¿Tú escribes canciones? Pues no, esta es la primera. Me ayudó mi padrino, el padre Molina. Es un cura, rete a toda... rete buena gente. Cántamela. ¿Qué? No le entendiste a mis garabatos, ¿verdad? Los entendí perfectamente, pero quiero oír la música. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes enterar, a la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo, que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pides que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pides que deje de quererte, después que te entregué la vida mía.